Música Haz que suene salir a mi hermano Haz que lloren las cuerdas sus quejas Acompaña mi canto paisano Porque voy a cantarles mis penas Música Este pobre bohemio que vive Robador de cantina en cantina Que llorando les cuenta sus penas Y llorando les cuenta sus cuitas Música Muchas semanas tuve en mi camino Y el dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me había abandonado Música El dinero y las cepas no es nada No me pueden haberlas perdido Lo que si me lastima en el alma Verdejado mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres Y a mi novia que tanto adoraba A vagar yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Música Una noche lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba Música A mis padres encontré en la tumba Y a mi novia la encontré casada Música Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Música Nunca tuve un cariño sincero Música Y por eso mi vida es amarga Música Y por eso te digo mi hermano Robador de cantina en cantina Música Y así pienso pasarme los años Música Y con copas contarles mi vida Música Música